10 tesis sobre el 23J. 1. No habrá gobierno PP-Vox y no habrá gobierno del PP en solitario. La primera opción no contará con el apoyo del PNV y la segunda no contará con el apoyo del PSOE. Esta es la mejor noticia. Segunda tesis. Es difícil pero posible un gobierno encabezado por el PSOE. Para hacerlo real hace falta el sí de todos los partidos de la coalición sumar, lo podemos dar por descontado incluso si el PSOE llegara a proponer un gobierno de partido único, pero hacen falta también todos los votos de Esquerra Republicana, de H. Bildu, del PNV, del BNG. Todos estos son difíciles pero son probables y ojo también la abstención de Junts. Muy difícil pero yo creo que no es imposible. En la negociación de la mesa del Congreso que será muy pronto empezaremos a ver cómo se mueven los múltiples actores del bloque plurinacional. ¿La presidencia del Congreso será un miembro del Partido Socialista? Pues no tendría por qué. Tercera tesis. Si Sánchez forma gobierno no será un gobierno estable porque necesitará que todos los partidos de la coalición sumar, que no son iguales y que a lo mejor no están todos en el hipotético gobierno de Sánchez junto a Esquerra Republicana, a Bildu, al PNV y al BNG, voten a favor de cada ley y que Junts no vote en contra. Es muy difícil. Cuarta tesis. En cuanto la derecha mediática salga del shock en el que quedaron instalados ayer comenzará una presión todavía más violenta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. La presión afectará las posibilidades de la investidura de Sánchez y si llega a formar gobierno trabajarán para hacerlo caer apoyándose en la debilidad parlamentaria del gobierno. Quinta tesis. El contexto europeo marcado por la guerra de Ucrania y el auge de las derechas reaccionarias en Europa no facilitará tampoco las cosas. Un gobierno sin estabilidad parlamentaria y con socios independentistas y de izquierdas no tendrá el favor de los poderes europeos. Sexta tesis. Lo que Iván Redondo y Enric Juliana llaman el PSOE-Caoba, como metáfora de la derechización del partido a partir de 2021, manda en Ferraz y Moncloa, pero está por ver que ese equipo puede ejercer el liderazgo de un bloque plurinacional tan complejo. Una cosa es dejar a Zapatero meter goles por la izquierda en campaña, una cosa es corear el no pasarán en la celebración de los resultados y otra bien distinta, llevar el antifascismo a los pactos y a las leyes. Si no se limpian las licencias de televisión y el Consejo General del Poder Judicial de elementos reaccionarios y antidemocráticos, ya os podéis imaginar lo que viene. Séptima tesis. Los números de sumar están lejos de las expectativas creadas por un liderazgo que aspiraba a competir con lo que representó Podemos en las elecciones de 2015 y 2016 e incluso aspiraban a superar al PSOE. Bueno, pues al final sumar pierde más de 700.000 votos y pierde también siete diputados respecto a los resultados de los partidos de su coalición en la repetición electoral de 2019. Ni siquiera con los partidos de Rejón, de Baldoví y con otras formaciones regionalistas, sumar llega al peor resultado histórico de Unidas Podemos, el 12,9% en 2019 y se queda en el 12,3. Los diez diputados nombrados por Yolanda Díaz, así como los cinco de Podemos, cinco de Comunes, cinco de Izquierda Unida, dos de Más Madrid, dos de Compromís y uno de la chunta aragonesista son muy importantes, pero quizá algo más de autocrítica y menos autocomplacencia serían convenientes. Si la falta de un acuerdo entre Junts y el PSOE impone una repetición electoral, sumar no tendrá excusa para no convocar primarias y no podrá vetar a nadie. Octava tesis. El veto a Irene Montero y algunos de los dirigentes más combativos de Podemos, así como las humillaciones al partido, iban dirigidas a que Podemos se presentara en solitario. Nacho Escolar, el director del diario.es, explicó el mismo en la SER, sus conversaciones con dirigentes de Más País y de Sumar, que le confirmaban que para ellos era más importante excluir a Podemos que revalidar el gobierno. La respuesta de Podemos a las humillaciones no fue entendida por muchos militantes, pero hoy se revela acertada. Podemos dijo que competir con Sumar haría imposible evitar una mayoría absoluta de las derechas y ayer comprobamos que eso era cierto. Hoy Podemos es un partido modesto, con cinco diputados, los mismos que IU o los comunes de Ada Colau. Es un número de diputados menor a su peso electoral, pero sus diputados son tan cruciales cada uno de ellos como los de Bildu, los de Esquerra Republicana o los del PNV y ninguna fuerza de la izquierda fuera de Cataluña y el País Vasco, los territorios que por cierto han protagonizado el frenazo al fascismo, cuenta con tantos militantes como Podemos. Tampoco esta vez han podido matar a Podemos. Novena tesis. A pesar de que aumenta el peso de los viejos partidos del turno bipartidista contemporáneo, PSOE y PP, que pasan del 48% de los votos y 209 escaños al 64,7% y 258 escaños, estamos muy lejos de un sistema de bipartidismo imperfecto como señalan algunos politólogos. Por el contrario, la dinámica de bloques se refuerza. El bloque plurinacional pasa del 50,8% y 188 escaños al 48,4% y 171 escaños, pero es más crucial que nunca. Décima y última tesis. El bloque reaccionario, aunque lejos de las expectativas, avanza de 10,4 millones de votos, el 43,1% y 153 escaños en el 2019 a, atención, 11,2 millones, el 45,6% y 170 escaños ayer. El ultraderechizado bloque reaccionario, aunque no podrá formar gobierno, crece electoralmente y, ojo, sigue mandando en los medios de comunicación y en la judicatura. Para ellos, este resultado solo es la prórroga del partido. Van a trabajar para una repetición electoral y tienen bazas para lograrlo. Bueno, esto lo escribía yo hoy mismo en contexto. Así es como veo las cosas. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.